Bueno, muchas gracias por la presentación tan generosa. Gracias por la invitación a este simposio, noveno simposio sobre San José María. Para mí era muy fácil decir que sí, más difícil era convencer al prelado del Opus Dei que me dejara venir. Y debo decir que hoy visité la Catedral de Jaén, que es una maravilla. Ahora cuando vuelva a Roma hay muchos granadinos y muchos sevillanos. Y sé que me van a preguntar, yo Sevilla la conocía desde antes, ¿qué ciudad le gustó más, Sevilla o Granada? Y diré, la Catedral de Jaén. Y en la Catedral de Jaén saqué dos fotos, una de San José María y otra del Rey San Fernando, que es el patrono del prelado de la obra, don Fernando Caris, que vendrá la semana que viene. Le mandé un WhatsApp diciendo que estábamos rezando por él y contestó que estaba rezando mucho por estas jornadas y que nos manda su bendición. Con lo cual es una manera también de estar unidos al prelado. Voy a leer, pero voy a salirme del texto. No sé qué voy a hacer. Vamos a ver cómo acaba. San José María fue un instrumento de Dios para transmitir un mensaje siempre actual. La llamada universal a la santidad en medio del mundo. Ahora estuve en el sínodo de jóvenes y un obispo, el obispo auxiliar de Génova, estaba delante mío, tenía que hablar él, se dio vuelta y me dijo, atenti, atención, porque esto le va a gustar a San Escrivá. Y habló de la santificación del trabajo. Vocación viene de vocare, de llamar, y todos estamos llamados por Dios. Con otras palabras, todos tenemos vocación. A la pregunta, ¿yo tendré vocación al sacerdocio, a la vida religiosa, al matrimonio, etcétera? La respuesta es sí, todos tenemos vocación. Dios no se olvida de ninguno de nosotros, de los que estamos aquí y de toda la humanidad. El Señor nos llama y la vocación nunca es individualista, no es algo simplemente para mí. Es una llamada personal, pero para darnos a Dios y por Dios a los demás. Ninguna persona, y por lo tanto ningún cristiano, es un átomo, un individuo totalmente autónomo, perdido en medio del universo, sino que estamos todos metidos en un entramado de relaciones. Cuando nos preguntan quiénes somos cada uno de nosotros, podemos contestar de muchas maneras. Una forma de hacerlo es decir a qué familia pertenecemos, cuál es nuestra comunidad educativa, a qué equipo de fútbol seguimos con más pasión, cuáles son nuestras relaciones profesionales, el grupo de amigos a los que pertenecemos, la ciudad donde vivimos. Es decir, estamos metidos en medio de este entramado de relaciones sociales. Somos sociales por naturaleza. Y el Señor nos llama, otra vez, vocación, llamada a ser cristianos, a ser santos, en medio de esas relaciones sociales, en medio de ese entramado. No nos llama para santificarnos sólo nosotros mismos, no hay ninguna santidad individualista, sino para santificarnos en la familia, en el trabajo, con los amigos, en la universidad, en la parroquia, en los ambientes sociales en donde nos movamos. Y el Señor nos llama, son palabras del Evangelio, a ser sal y luz en medio del mundo. También repite tantas veces el Señor, nos invita a ser sus testigos en medio del mundo. Y en concreto, a los laicos, lo llama a tratar de edificar este mundo nuestro, no en el mundo abstracto en general, sino la familia, mi familia, mis amigos, mi universidad, el ambiente en el que me muevo, según los planes de Dios. Dios tiene un plan para la sociedad. Un plan que es un proyecto de amor, de comprensión, de perdón. Y lamentablemente vemos cómo el mundo que nos rodea, el mundo al que pertenecemos, está bastante lejos de ese plan. Queremos transformar el mundo, pero para transformarlo, si queremos transformarlo es para mejorarlo. Para mejorar algo hay que quererlo. Uno, ante las realidades que quiere, le gusta mejorar. Si uno quiere a su ciudad, yo por ejemplo quiero mucho a Roma, mi ciudad adoptiva, y me da pena los baches que hay en Roma, y me gustaría mejorarla. Si odiara Roma, me daría exactamente igual. Ahora hemos vivido, por ejemplo, creo que la mayoría de los que estamos aquí con bastante sufrimiento, es el mundial de fútbol, todas nuestras elecciones. Si uno no ama al propio equipo, bueno, no le interesa que mejore. Por eso es necesario amar al mundo, amar a la sociedad. San José María tenía una frase muy gráfica, decía que hay que amar al mundo sin ser mundanos. El mundano es el que considera que el mundo material es el fin último de la persona humana. Por eso no se trata de ser mundanos, de amar los placeres, las cosas terrenales, como fines en sí mismo, sino que se trata de amar al mundo, porque el Señor nos llama a santificarnos, precisamente allí. Conocemos perfectamente esa homilía fantástica de San José María. Vimos hace unos minutos un párrafo que pronunció en la Universidad de Navarra, y que tiene como título amar al mundo apasionadamente. Y el amor siempre tiene que ser apasionado. En el matrimonio, dos novios, nuestro amor a Dios tiene que ser apasionado, hemos de poner pasión. Uno tiene que poner la razón, la cabeza, pero también el corazón, los sentimientos y la pasión. Y el verdadero amor implica, precisamente, querer mejorar este mundo. Por eso es importante que nos demos cuenta que en este mundo hay muchas cosas que no coinciden con el plan que Dios tiene para la felicidad de todas las personas. Y hemos de procurar remover los obstáculos para que la gente pueda realmente ser feliz. ¿Cómo podemos mejorar el mundo? ¿Cómo podemos transformar el mundo? ¿Cuál es la misión del cristiano? Mejorar este mundo es edificarlo según los planes de Dios. Entonces, en primer lugar, yo voy a seguir un poquito la pedagogía del Papa Francisco, que siempre habla de uno, dos y tres, tres ideas. La primera idea, que creo que es absolutamente clave, y perdón todo lo que digo, son cosas bastante obvias, pero el prelado del Opus Dei, citando a un gran filósofo de la Universidad de Navarra, Leonardo Polo, dice que cuando nos olvidamos de las cosas obvias, nos va muy mal. De vez en cuando hay que recordar las cosas obvias. Entonces, en primer lugar, para transformar el mundo, tenemos que transformarnos a nosotros mismos. Tenemos que cambiar nosotros mismos. Edificar el mundo cristianamente, la clave es tener vida espiritual, vida interior, ser almas de oración, ser auténticos cristianos. Lo recordaba San José María, con una frase rotunda, apóstol primero tú. Para querer cristianizar el mundo, acercarlo a esos planes llenos de amor que Dios tiene para toda la sociedad, en primer lugar, vamos a tratar de identificarnos con Cristo, de ser, como decía también con una frase latina, alter Christus, ipse Christus, otro Cristo, el mismo Cristo. Y en este mismo, en esta primera idea, transformarnos nosotros, convertirnos nosotros, formarnos doctrinalmente. Conocer bien el Evangelio, la doctrina, de tal modo que la podamos dar. Hay otra frase absolutamente obvia y elemental, pero que es también absolutamente cierta. Si queremos cristianizar el mundo, si queremos actuar con los amigos, hermanos, personas que entran en contacto con nosotros para que descubran la maravilla del ser cristianos, si queremos crear un mundo donde haya más justicia, donde haya paz, donde haya amor, es importante que empecemos por cristianizarnos, cada uno a nosotros mismos. Yo estudié bastante la historia de América, la historia de la evangelización. Ahora estuve en la capilla, la capilla en Granada, ¿cómo se llama? La capilla real, una maravilla. Y recordaba una carta de Colón, que le escribe a Isabel la Católica, que le dice, mande por favor evangelizadores, pero en primer lugar para evangelizarnos a nosotros, porque estamos dando muy mal ejemplo. Entonces, eso es fundamental, cristianizarnos nosotros mismos, no de una forma egoísta, sino sabiendo que queremos identificarnos con Cristo, formarnos muy bien para dar a los demás. Decía San José María que el gran enemigo de Dios es la ignorancia. Y hoy en día hay mucha ignorancia. Un ejemplo de mi país, una de las tantas personas que está en la cárcel por corrupción, se llama Lázaro Báez. Era un empresario, etc. En una clase de catecismo, el profesor explicaba la resurrección de Lázaro, y un chico dijo, ¿de Lázaro Báez? No tenía ni idea de que había un personaje Lázaro en el Evangelio. Bien, con lo cual, primera idea, queremos cambiar el mundo, cambiémonos a nosotros mismos, a través de la vida espiritual, de la vida interior, de la identificación con Cristo, de la formación. Un punto que puede servir de examen. Cómo es mi vida espiritual, cómo es mi preocupación para formarme cada vez mejor, para poder dar la verdad a los demás. En segundo lugar, para transformar el mundo, es fundamental vivir lo que San José María llamaba unidad de vida, que es un concepto acuñado por él, y que luego fue tomado por el Magisterio de la Iglesia. En algunos documentos del Papa, ahora me viene a la memoria una exhortación de San Juan Pablo II, Cristo y Fidelis Laichi, ahí habla de la unidad de vida. ¿Qué significa unidad de vida? Que tenemos que ser coherentes con lo que creemos. Tenemos que manifestar nuestra fe, nuestro amor a Dios, en la vida de todos los días, en la sociedad, en todos los ambientes. San José María le gustaba mucho la buena literatura, y había leído mucho los clásicos españoles. Y en particular a Cervantes. Alguna vez dijo que había leído las novelas ejemplares, decía que a mí no me parecen tan ejemplares, que son maravillosas. La inmensa mayoría de los que están aquí, espero que sea verdad, habrán leído Rinconete y Cortadillo, donde una serie de maleantes del AMPA, en este caso sevillana, bien, gente de muy mal vivir, pero que tenían gran devoción al Cristo de San Agustín, y hay en concreto una señora que se dedica a robar la ropa que está tendida en las calles de Sevilla, etcétera, pero lo importante es ir todos los días a ponerle una vela al Cristo, porque con eso se va a ir al cielo. Hay carteles de la droga que tienen gran devoción a algunos santos. En Italia a veces descubren refugios de jefes mafiosos y tienen una capilla, devoción a la Virgen, etcétera. Esos tipos de personas, si no se convierten, que también las queremos, sería mejor que no expusieran sus devociones, porque son un contraejemplo terrible. Unidad de vida. En 1967, en esa humilía, en el campus de la Universidad de Navarra, decía San José María, yo solía decir a aquellos universitarios y a aquellos obreros que venían junto a mí por los años 30, que tenían que saber materializar la vida espiritual. Quería apartarlos así de la tentación, tan frecuente entonces como ahora, de llevar como una doble vida, la vida interior, la vida de relación con Dios, de una parte y de otra distinta y separada, la vida familiar, profesional y social, plena de pequeñas realidades terrenas. Que no, hijos míos, que no puede haber una doble vida, que no podemos ser como esquizofrénicos. El esquizofrénico es el que, de vez en cuando, piensa que es una persona normal y también de vez en cuando piensa que es Napoleón. Doble personalidad. Si queremos ser cristianos, que hay una única vida, hecha de carne y espíritu, y esa es la que tiene que ser en el alma y en el cuerpo, santa y llena de Dios. A ese Dios invisible lo encontramos en las cosas más visibles y materiales. Uno de los ámbitos en donde, con más frecuencia, falla la coherencia entre fe y las obras, es en la vida pública, en la vida política, en la vida económica, en los distintos ámbitos culturales. Escribía hace muchísimos años San José María en una de sus cartas. Es frecuente, aún entre católicos que parecen responsables y piadosos, el error de pensar que sólo están obligados a cumplir sus deberes familiares y religiosos, y apenas quieren oír hablar de deberes cívicos. No se trata de egoísmo, es sencillamente falta de formación, porque nadie les ha dicho nunca claramente que la virtud de la piedad, parte de la virtud cardinal de la justicia, y el sentido de la solidaridad cristiana, se concretan también en ese estar presentes, en este conocer y contribuir a resolver los problemas que interesan a toda la comunidad. En el foro que tuvimos hace unos minutos, nos animaban a estar presentes, a ayudar a las familias en crisis, a estar presente en el mundo de la educación, con los profesores, a tratar de cambiar las leyes, pues eso es algo que tiene que, que sale naturalmente de nuestra vocación a la santidad de nuestro bautismo. San José María tenía la ilusión de que los deberes cívicos del cristiano estuvieran presentes en el catecismo, en los catecismos donde enseñaba la doctrina cristiana. Hoy es una realidad. Uno lee el catecismo de la Iglesia Católica, libro que recomiendo vivamente, no es divertidísimo, no es breve, pero quien estudia ese catecismo, que es un don de San Juan Pablo II a toda la Iglesia Católica, puede llamarse una persona muy bien formada. Y, bueno, hay toda una parte, una parte de moral, donde habla precisamente de los deberes del cristiano en la sociedad. Con lo cual, vida interior, unidad de vida, segundo punto, tercer punto, que no va a ser el último, lo lamento, si queremos cambiar este mundo, ha de estar presente por parte de los cristianos el deseo de influir en la sociedad. Deseos de influir en la sociedad. Esto no es falta de humildad, es todo lo contrario. Todos nosotros hemos recibido un gran tesoro. Hoy nos hablaban de cómo uno está acostumbrado, los que hemos nacido católicos, o en un país católico, que no nos damos cuenta de la maravilla que tenemos como el custodio del Museo del Prado. Bueno, tenemos un gran tesoro en nuestras manos, el tesoro de la fe, el tesoro de una muy buena formación cristiana. Sabemos muchas cosas. Tenemos las claves para entender gran parte del sentido de la existencia, aunque siempre quedará un misterio, que es el misterio de amor. Junto con esos tesoros tenemos todas nuestras limitaciones, nuestros sufrimientos, nuestros dolores. Pero tenemos una gran responsabilidad de hacer partícipes de ese gran tesoro a todos nuestros hermanos y hermanas, a toda la humanidad. Por eso es muy bueno fomentar ese deseo de influir en la sociedad. San José María animaba a los cristianos a actuar con sentido de responsabilidad en todos los ámbitos. Se trataba de llevar a la política, a la economía, a la cultura, la luz de la fe, el calor de la caridad y la seguridad de la esperanza. El cristiano está llamado a luchar por la justicia, cuánta injusticia hay en este mundo, a ser instrumento de paz y de diálogo, a sembrar comprensión, a sembrar perdón. Vuestro amor a todos los hombres, escribía San José María, os debe llevar a afrontar los problemas temporales con valentía, según vuestra conciencia. No tengáis miedo al sacrificio ni a asumir cargas pesadas. Ningún acontecimiento humano puede seros indiferente. Antes, al contrario, todos deben ser ocasión para hacer bien a las almas y facilitarles el camino hacia Dios. No tener miedo al sacrificio, no tener miedo a asumir cargas pesadas. Hoy, uno de los jóvenes hablaba de que es muy cómodo permanecer en el anonimato, no preocuparse, estar tranquilos, pero el Señor nos pide que salgamos de esa comodidad. Se lo decía el Papa Francisco en la última Jornada Mundial de la Juventud. Esos jóvenes de diván, los jóvenes de sofá, salir de la zona de confort. Estamos en una iglesia en salida, bueno, y eso implica quitarnos la comodidad y asumir cargas pesadas con mucha alegría y confiando en la gracia de Dios. En uno de los puntos de Surco, Surco, libro de San José María, le dedica un capítulo entero que se llama Ciudadanía. O sea, el cristiano que piensa que es cristiano porque reza el rosario solamente, pues le falta mucho. Hay que rezar el rosario, yo rezo el rosario todos los días y me encanta, pero no basta, no basta. Ciudadanía. Y escribe San José María, contribuir, ¿cuál es la tarea del ciudadano que procura ser discípulo de Jesús? Se pregunta nuestro fundador y contesta, contribuir a que el amor y la libertad de Cristo presidan todas las manifestaciones de la vida moderna, la cultura y la economía, el trabajo y el descanso, la vida de familia y la convivencia social. El amor y la libertad de Cristo van juntos, amor y libertad, porque no se puede amar sin ser libres. Hemos tenido siglos en donde los cristianos a veces le hemos tenido miedo a la libertad. Y la libertad es un don de Dios, decía San José María, la mayor manifestación de libertad a lo largo de la historia no ha sido la revolución francesa o la revolución cubana, sino que ha sido la muerte de Jesucristo en la cruz, que se entrega libremente por amor. Amor y libertad. Eso es lo que tenemos que hacer que triunfe en esta sociedad. Y para influir en la sociedad, como se dice ahora, ser un influencer, hay que procurar tener prestigio. Prestigio en el ámbito en donde nos movamos. Prestigio entre nuestros amigos, en nuestra familia, en todas las encrucijadas del mundo. Si todos los grandes deportistas fueran cristianos coherentes y hablaran sin respetos humanos de su propia fe, si todos los actores de cine hicieran lo mismo, si todos los que ganan el premio Nobel en las distintas ciencias o humanidades fueran cristianos coherentes, bueno, otra sería la realidad. Pero tener prestigio también en el grupo de vecinas del barrio, en el grupo de WhatsApp, todos pertenecemos a un grupo de WhatsApp o a muchos grupos de WhatsApp. A veces uno tiene miedo a irse porque queda mal. tener prestigio también ahí. Entonces, es una invitación, nos hace San José María, a ser buenos profesionales, buenos estudiantes, buenas amas de casa, buenas madres de familia, buenos padres de familia, con el deseo de tener un gran prestigio, no por nosotros mismos, no para hacernos un pedestal a nuestra propia gloria, sino para ser más eficaces y ser mejores instrumentos en las manos de Dios. Esto es algo absolutamente necesario. Entonces, recapitulando, ya estamos más cerca del final. ¿Están cansados? son muy buenos. Para cambiar el mundo desde dentro, hemos dicho, vida interior, vida espiritual, unidad de vida, es decir, coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos y prestigio entre las personas que nos rodean. Los tres grandes elementos, pero quiero añadir un elemento importante de este influjo cristiano, esto no es un elemento, sino un medio, un método para vivificar cristianamente la sociedad es la transparencia, que es una característica muy apreciada hoy en la cultura contemporánea. La gente se da cuenta cuando una persona es transparente y también se da cuenta quizá con más facilidad cuando no lo es. Dice, ¿pero qué me estás contando tú? Si te conozco, si sé lo que has hecho o lo que has dicho. Se podría llamar también a esa transparencia autenticidad. La autenticidad puede ser interpretada de una manera muy mala que sería identificarla con la espontaneidad, que es decir, dejar las pasiones libres. Ponía el ejemplo ahora con los jóvenes, uno va conduciendo, aquí en España se conduce muy bien, por lo menos mejor que en Roma, ciudad a la que quiero tanto, la estoy criticando, pero porque la quiero, quiero que mejore. Si a uno se le cruza un coche, lo que nos sale espontáneamente es acordarnos de la madre del que conduce el coche y quizá decirle algo. Pero eso no es autenticidad, eso es ser auténticas bestias. La autenticidad cristiana es ser auténticamente cristianos, saber perdonar, etc. Transparencia y autenticidad significa manifestar sin ninguna vergüenza, todo lo contrario, con un sano orgullo, de que somos cristianos. No se trata de decir solo soy cristiano, o sea, no te vas a ir a tomar una cerveza con alguien y decir que tal, soy cristiano, soy católico, apostólico y romano. Pero sí se tiene que notar en todo lo que hacemos que somos católicos, apostólicos y romanos, sobre todo con nuestra vida, después también con nuestra palabra. Es decir, no tener respetos humanos. Hoy todo el mundo habla de lo que tiene en el corazón sin ningún problema y no se avergüenza. Nosotros no tenemos nada de que avergonzarnos de nuestra fe. Tenemos cosas que avergonzarnos de nuestra propia vida y de nuestros pecados, pero no de nuestra fe y tenemos que presentarla sin ningún complejo de inferioridad. A veces los católicos tenemos miedo de decir lo que pensamos y la gente está esperando que seamos verdaderamente auténticos y cuando la gente nos pregunta ¿qué te parece esto? Tenemos que responder lo que verdaderamente nos parece siendo coherentes con esa fe que vivimos. No ser siempre políticamente correctos. Tampoco tenemos que ser herir a nadie ni ofender a nadie ni buscar el martirio. Si uno lee la vida de Santo Tomás Moro hasta que no fue imprescindible no dijo nada del matrimonio entre comillas de Enrico VIII y Ana Bolena ya cuando no le quedó más remedio lo dijo sabía que con eso se jugaba la vida pero mientras tanto nadie le obligaba a poner la cabeza en la horca aunque después la puso en la guillotina o como fuera. Entonces adoptamos un estilo evangélico de seguimiento de Cristo la gente se sentirá atraída no por nosotros sino por el buen olor de Cristo una frase de San Pablo que a San José María le gustaba mucho repetir. Si procuramos vivir la vida de Jesús veremos en los demás al mismo Señor y pondremos todos los medios para que a través de la caridad y la amistad todas las almas se acerquen a Dios. El apostolado la misión como habla el Papa Francisco es la consecuencia natural del amor al prójimo deseamos para todos lo mejor y no hay bien más grande que nuestra amistad con Dios. Lo dice con mejores palabras San José María la caridad es convivir con el prójimo venerar la imagen de Dios que hay en cada hombre procurando que también él la contemple para que sepa dirigirse a Cristo. Universalidad de la caridad significa por eso universalidad del apostolado traducción en obras y de verdad por nuestra parte del gran empeño de Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Falta poquito perdón. Entonces un verdadero cristiano y todos aquí queremos ser verdaderos cristianos al menos es nuestro deseo con la gracia de Dios procura darse a los demás en la vida corriente con esto vamos a transformar el mundo se fuerza por ponerse en la situación de las personas con las que comparte su vida para comprender animar acompañar hoy día el decir cuánto te comprendo o cómo te comprendo hay mucha gente que le puede cambiar no sólo un día sino pues bastantes aspectos de su existencia saber que alguien le comprende sabe mortificar sus gustos para evitar lo que puede hacer un obstáculo para la felicidad del otro contaba don Álvaro del Portillo hace muchos años en México de un matrimonio que muchísimos años de fidelidad y después de decenas se enteró el marido que la mujer decía que le gustaban los toros porque pensaba que a su marido le gustaban cuando no le interesaba nada y su marido pensaba que la que le gustaba era su mujer bueno eso es ceder en los gustos eso es caridad tiene el don de la oportunidad habla cuando se da cuenta que el otro necesita conversación y se calla cuando advierte que necesita sólo de nuestra compañía silenciosa la pregunta en el apostolado en la fraternidad en la caridad no es tanto qué puedo hacer yo por los demás pues yo puedo hacer muchas cosas pero a lo mejor no es lo que necesitan los demás la pregunta clave es qué necesitan los demás de mí oración una sonrisa mis palabras o mi silencio está siempre disponible para escuchar el apostolado de la oreja dice el Papa Francisco aconseja con cariño corrige con fortaleza y humildad sin dar lecciones a nadie se apresura en pedir perdón si faltó la caridad y ofrece con un corazón sincero el perdón a quien le ha ofendido un verdadero cristiano a pesar de sus miserias y limitaciones es Cristo que pasa y que invita a su seguimiento es lo que decía nuestro Padre en un punto muy conocido de camino ojalá fuera tal tu compostura y tu conversación que todos pudieran decir al verte o al oírte hablar este lee la vida de Jesucristo con lo cual transparencia autenticidad pero el auténtico cristiano procura vivir con las limitaciones del caso todas estas virtudes último punto para cambiar este mundo para hacer de este mundo algo más parecido a lo que tenía o tiene pensado Dios antes del pecado original y los pecados que hemos cometido y con los cuales hemos afeado este mundo decíamos que era necesario amarlo amarlo para cambiarlo pero nadie ama lo que no conoce siempre pongo el ejemplo a los chicos o a las chicas y si estás de novio sí ¿cómo se llama tu novia? Julia Julia no Elena me parece que se llama Elena ¿qué estudia? medicina no, no a ver me parece que arquitectura bueno no la conoce no hay amor tenemos que conocer el mundo tenemos que conocerla estamos metidos en el mundo conocer la cultura contemporánea para potenciar todo lo positivo que tiene y para sanar tantas heridas como hay voy a hacer una lista muy breve de las grandes enfermedades que tiene la cultura contemporánea en primer lugar el individualismo vivimos en un mundo muy individualista significa que nosotros nosotros lo somos también porque el mundo somos nosotros uno me decía hay que ver cómo es la gente pues la gente somos nosotros individualismo hedonismo hedonismo hedoné en griego significa placer relativismo nadie cree o muy pocas personas creen en que hay una verdad objetiva y la emergencia social nos damos cuenta que hay muchas emergencias sociales me detengo en este punto ya para acabar quizá casi nadie en España se muere de hambre aunque hay mucha gente que pasa necesidad quizá no hay una persecución violenta en el sentido de mártires contra los católicos aunque hay una persecución ideológica extrema y terrible hay mucha gente necesitada hay mucha gente sola hay muchas familias destruidas es decir tenemos una emergencia social terrible hay una gran desocupación decía que bonito Jaén que maravilla que ciudad más humana y si sí pero hay mucha desocupación es difícil conseguir trabajo y eso también para la gente joven es terrible es decir vivimos en una emergencia social el amor a Cristo se refleja en el amor a los pobres los pobres pobres socialmente hablando materialmente hablando pero hay muchos pobres que están en nuestra casa en nuestra familia enfermos personas que necesitan mayor atención yo tenía un texto de San José María que me parece maravilloso que escribió en los mediados del siglo pasado y creo que es muy actual dice en estos tiempos de confusión no se sabe lo que es derecha ni centro ni izquierda en lo político y en lo social pero si por izquierda se entiende conseguir el bienestar para los pobres para que todos puedan satisfacer el derecho a vivir con un mínimo de comodidad a trabajar a estar bien asistidos si se ponen enfermos a distraerse a tener hijos y poderles educar a ser viejos y ser atendidos entonces yo estoy más a la izquierda que nadie naturalmente dentro de la doctrina social de la iglesia y sin compromisos con el marxismo o con el materialismo ateo ni con la lucha de clases anticristiana porque en estas cosas no podemos transigir vivimos en un mundo crispado no vivimos en un mundo sereno hoy hace falta mucho perdón en la sociedad y eso es algo profundamente cristiano ante tantos enfrentamientos sobre todo enfrentamientos ideológicos ante tantas personas que quieren abrir heridas del pasado que hay que saber perdonar y pasar página y no me refiero solo a España también a mi país y a tantos países nos viene muy bien una frase de San José María que se la dije al Papa Francisco en el año de la misericordia le comenté esta frase de San José María a mi me sirve mucho para vivirlo en este año especial de la misericordia y él me dijo que linda frase me la podés repetir ya se la repetí y es una frase muy conocida yo no he tenido que aprender a perdonar porque el Señor me ha enseñado a querer bueno vamos a pedir al Señor que nos enseñe a querer a todos a querer a este mundo que hemos llamado apasionadamente para transformarlo y procurar que se parezca cada vez más a ese proyecto de amor y misericordia que Dios tiene para toda la humanidad muchas gracias y perdón aplausos gracias gracias